Yo soy Matos Aldarriaga, tengo 29 años y soy de Medellín. De pequeño me molestaba mucho en el colegio por tener ideas diferentes y hoy esas mismas ideas son las que me hacen sobresalir. Soy constante y disciplinado, papá joven de un niño de 6 años que me motiva día a día a dar mi 100%. Soy atleta de alto rendimiento. Hablar de Mateo es pensar en deporte, mis disciplinas, calisteña, biciclose y capoeira. Soy amante de los deportes extremos y los retos. No me veo ni un solo día de mi vida sin hacer deporte y el motivar hace parte de mi trabajo. Mi gran sueño es entrar en el desafío. Mi meta es ganármelo. Ninguna prueba, obstáculo o dificultad podrán apagar la candela que hay en mí. ¡Suscríbete al canal!